¡Hola! ¿Te va la marcha? ¡Claro que sí! Yo soy Monty, tu sabroso DJ aquí en el 2001. En dos semanas tenemos el concurso universal de baile en disco. Así que salta a la pista ahora mismo y déjate llevarme al Monty Park. Esta noche quemamos la ciudad. No, nena, tú sí que pierdes mi fecha. De la odisea al infinito. Y que la fuerza te acompañe. Tú lo verás. ¡Vamos! Se quema la ciudad. Noches sin control, no. Sin poder ver el sol. No lo pides. ¡Oh! La gente grita. ¡Au! Pura emoción. Era tan divertido. Cuando el bugui quita explosión. Oímos esa voz. Burn, pegui, burn, disco inferno Burn, pegui, burn, quema la ciudad Burn, pegui, burn, disco inferno Burn, pegui, burn, quema la ciudad La mechaga, empezó a quemar La mechaga, empezó a quemar Tony Manero, bienvenido a la Odisea 2001 Satisfecho, la llamas hasta el techo Quema, tuve más opción Y escogí la destrucción Y sube el calor, fuera de control Todo el mundo enlocación Cuando el bugging explotó, oímos esa voz Burn, pegui, burn, disco inferno Burn, pegui, burn, quema la ciudad Burn, pegui, burn, disco inferno Burn, pegui, burn, quema la ciudad Burn, pegui, burn, quema la ciudad Gracias, me habéis llegado al corazón Gracias, me habéis llegado al corazón